La noticia de hoy, Sudekei y Pato Araujo nos comparten más imágenes del bautizo de Lian, tan inolvidable. Nos muestran la pequeña capilla donde bautizaron a su hijo, muy sencilla pero bonita. Recordemos que el bautizo se llevó a cabo en Guadalajara y dato curioso, solo tuvo un padrino, se llama Oscar, quien se sentía muy privilegiado de ser escogido como padrino para Lian, a quien ama mucho. Y el momento tan especial llegó, nos comparte las mejores imágenes ceremonia de bautizo. Por supuesto, las fotos familiares, para el recuerdo con la familia no podían faltar. Sudekei ya tiene 6 meses de embarazo y todo marcha bien, y por eso sin problemas celebra cumpleaños y bautizo muy feliz. Unas palabras muy emotivas dedica Sudekei a su hijo Lian y dice así, El 22 de agosto bautizamos al amor más hermoso entre Pato y yo, fue mágico. Querido y amado Lian, que la luz de Dios te guíe siempre por el camino del bien, la alegría y la paz. Te amamos más que a nada en el mundo, mi cielo. Si te gustó el video, compártelo y dale like. Gracias. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like. Y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao. Chao.